Bienvenidos, en este tutorial hablaré sobre entrenamiento y selección de subclase. A medida que vamos subiendo de nivel, además de los puntos de experiencia, vamos recibiendo cierto puntaje que nos permite aumentar nuestros poderes o habilidades y adquirir poderes nuevos. Para hacer esto debemos acudir con un entrenador de nuestras clases cuando aún somos simples arqueros, magos o guerreros y seleccionar el botón entrenar con el cual entramos en una ventana especial. Nuestros puntos de disciplina nos permiten adquirir o subir ciertas disciplinas que nosotros elijamos hasta obtener nuevos poderes. Vamos seleccionando cuáles son los poderes que deseamos tener y al colocar nuestro mouse sobre los poderes vemos sus características y qué es lo que hacen. Snokean, realizan daño y además paralizan, etc. También tenemos puntos de poderes. Estos puntos de poderes se van recibiendo a medida que también vamos subiendo de nivel y con ellos mejoramos los poderes que ya tenemos. Por ejemplo, disparo dual en nivel 1 da un daño de 50 y al nivel 2 da un daño extra a nuestra arma de 75 De esta forma vamos mejorando los poderes y habilidades que tiene nuestro personaje cuando ya hayamos repartido los puntos que deseamos hacemos clic en aceptar abrimos nuestro libro de poderes vemos las nuevas habilidades que están ya listas y las colocamos en nuestro barra para poder usarlas cuando llegamos a nivel 10 podemos elegir una subclase tanto los arqueros como magos y guerreros tienen dos subclases en las cuales pueden elegir una de características defensivas y otra de características ofensivas para eso debemos salir de la zona de iniciación en el reino de Sirtis en la segunda aldea se encuentra un transportador que si vemos en el mapa nos llevará a esta zona en el continente para llegar a la ciudad principal en Alcius cerca de la segunda aldea hay un puente con un portal que nos lleva cerca de la ciudad principal de su reino y en Ignis también en la segunda aldea hay cercano un portal que nos va a llevar a su ciudad principal en esta ciudad es donde elegiremos ser bárbaro clase ofensiva de guerrero o caballero clase defensiva de guerrero para los magos tenemos conjuradores que son defensivos y dan soporte a sus aliados y tenemos a los brujos que son una subclase ofensiva que causa mucho daño y en el arquero tenemos a los tiradores que generan mucho daño a gran distancia y los cazadores que se caracterizan por poder rastrear enemigos por poder camuflarse en su ambiente y poder tomar criaturas tener mascotas que los ayudan en el combate para viajar en cada reino buscamos al transportador teletransportador hablamos con él y seleccionamos viajar de esta forma llegamos a las cercanías de la ciudad principal de cada reino una vez en la ciudad encontraremos tres guerreros de tres entrenadores de clase cazador arquero y mago y seis de subclase para elegir la subclase que para convertirnos en la subclase que hemos elegido debemos buscar al entrenador correspondiente en este caso buscamos el entrenador de cazador que es lo que será esta arquera y en la parte inferior vemos la pregunta convertirme en cazador acepto a la pregunta e inmediatamente se ve la transformación del personaje si abrimos el libro de poderes vemos que se agregan nuevas listas de habilidades en el caso del cazador tenemos rastreo y tenemos perdón exploración y mascotas sin embargo nosotros ya habíamos entrenado poderes anteriormente para hacer la repartición de puntos para repartir los puntos desde cero como si no hubiéramos hecho entrenamiento antes en la zona del chat escribimos slash reset guión bajo powers y con eso reseteamos eso significa que quedará como si jamás hubiésemos entrenado nuestras habilidades una vez que terminamos de resetear poderes seleccionamos al entrenador y en la ventana de entrenamiento tendremos nuevamente todos nuestros puntos de disciplina y nuestros puntos de poderes listos para ser repartido así que vamos seleccionando nuevamente qué poderes vamos a aumentar y le damos repartimos nuestros puntos de poderes y aceptamos nuevamente llenamos desde cero nuestra barra de poderes incluyendo las nuevas habilidades en este caso para cazador tenemos domar criaturas para domar una pet una mascota nuevos ataques nuevas no me vas a olvidar 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 Gracias por ver el video.